¿Cuál es la proyección que tiene desde el primer día hasta el final del año? ¿Cuál es la academia y los chicos que están a su cargo? Bueno, siempre la idea de esta academia es a los chicos mostrarles todo el baraje de pruebas que tenemos en el atletismo. Empezamos las pruebas de cómo se ve correr, las pruebas de velocidad, medio fondo, las pruebas de vallas. Tenemos también los saltos y los lanzamientos, donde al final el chico tiene que conocer todas las pruebas que se le ha dado a la indicación. Gracias, profe. Siempre es una experiencia agradable encontrarse con chicos que ya nos están siguiendo durante varios años. Hemos visto de pequeños, de 7 años, inclusive menos de 5 años. Y se ve la acogida de la academia. Ya este año estamos comenzando con el pie de hecho, gracias a Dios. Contamos con un staff ya calificado que está trabajando en forma integrada varios años. Y muy bonita la experiencia, en verdad, reencontrarnos con los chicos en este programa de verano. Dime, desde el primer día ya se comienza a ver las actitudes, las cualidades que podría tener algún chico para la práctica del atletismo, ya sea en pisto o campo. Sí, obviamente que sí, pero lo que se busca en edades de iniciación es el gusto por el deporte, ¿no? Que se busca la participación de forma integral, más que buscar individualidades que destaquen en la disciplina. Lo que se busca ahorita en estas edades es que todos practiquen el deporte. ¿El apoyo de los padres de familia es fundamental? Sí, es fundamental. Y con los problemas ahora que está habiendo en tráfico, el esfuerzo que hacen para traerlos, en verdad, cuenta mucho, demasiado. ¿El mayor o el suceso para ustedes? Muchas gracias.